El Vivero Ecoplan Y empieza a aparecer en los canteros, en los jardines, en las plantas, en las rosas Insectos, plagas, insectos, pulgones, gusanitos En los árboles florales, en los ciruelos aparece una babosita que se come toda la hoja Aranuelas Pero sobre todo lo que se ve mucho son pulgones Es la época que empiezan a haber plagas o se empieza a notar Entonces es la época de empezar a controlarlos Nosotros lo que hacemos desde acá y lo que promovemos siempre Es el control biológico, el control orgánico de insectos Eso implica no usar agroquímicos ni sustancias tóxicas de ningún tipo Y bajo ninguna circunstancia Por lo tanto lo que hacemos para controlar pulgones Por ejemplo es un preparado que tengo acá Cuasia amarga La cuasia amarga es un producto que se consigue en cualquier farmacia En sobrecitos Es un acerrín de un árbol de Jamaica Originario de Jamaica Que se llama cuasia Que es muy fácil de hacer Es hervir la cuasia 20 minutos en agua Dejarlo reposar un día Y después colarlo Una vez que se cuela Se consigue un concentrado Que ese concentrado se diluye Por cada litro de ese concentrado En 10 litros de agua Esto es ya la cuasia preparada Está preparado Siempre hay que Cuando uno hace estos preparados Anotar preparado Y de qué se trata Incluso las fechas Habrán escuchado hablar de la cuasia amarga Porque por suerte también se usa mucho Para controlar piojos en la cabeza de los niños Y digo por suerte Porque es mucho más sano Que ponerle un veneno Más allá de cualquier marca comercial Entonces Volviendo al tema nuestro Fíjense que acá tenemos una planta De ajenjo Que tiene pulgones acá en la punta No sé si se llegan a ver Hay algo importante Que hay que comentar Y es que el control orgánico De los insectos Cuando hacemos control orgánico de insectos Tenemos que saber Que la aplicación Tiene que ser constante Que no es una sola aplicación Que no es un veneno Que uno le aplica a un insecto Y tácate Lo da vuelta y se murió No, acá no se trata de eso Acá hay que trabajar día a día El manejo orgánico Implica constancia Perseverancia Análisis Qué está pasando con la planta Algunos por ahí lo aplican dos, tres veces Y ya dicen No, esto no camina Voy al veneno Hay que tener constancia Perseverancia Es lo que implica el manejo orgánico También pasa cuando uno desmaleza No se trata de pasar un herbicida Y que se mueran todas las hierbas Pero que además dejemos veneno en el suelo Sino que se trata de sacarla una por una con la mano Eso requiere constancia También, por supuesto Cuando uno habla de grandes plantaciones Se dirá Cómo voy a hacer para sacar todos los yuyos De 10 hectáreas De una plantación de tomate O de una plantación de manzana En el valle Bueno, evidentemente Esa no es la propuesta Hay otras alternativas Se utiliza muchísimo la prevención Cuando hablamos del control orgánico De plagas En el caso de las plantaciones comerciales de manzana Habrá que replantearse Hasta qué punto Vamos a seguir metiendo veneno y veneno Siendo que cada vez hay que meter más veneno Porque los insectos cada vez se hacen más inmunes Es, como todos sabemos Igual que el caso de las cucarachas Cuando uno Sobre todo en otras zonas del país Donde hay muchas cucarachas Que le meten veneno Y que después el veneno Lo tienen que envenenar cada vez más Bueno, hay que buscar otras alternativas Tenemos que usar más la croqueta Y en todo caso Menos el bolsillo Porque esos insecticidas son muy caros En cambio de esta cuasia El sobre de cuasia Sale 15, 20 pesos Hacerlo lo podemos hacer cualquiera de nosotros Y después Si tenemos constancia y perseverancia Vamos a poder controlar al insecto En este caso La cuasia ¿Cómo actúa? Como dijimos No lo voltea al insecto De contacto Por decir ¿No? Como pasa Como pasa con muchos agroquímicos Acá actúa Digamos Quitándole el apetito Al insecto Sí Al pulgón le va quitando el apetito Entonces eso hace que el pulgón Se vaya yendo del lugar O vaya muriendo Directamente por inanición ¿Verdad? Suena fuerte también Pero si los pulgones Se meten con nuestras palantas De alguna manera También tenemos que reaccionar ¿No? Esta aplicación es diaria Y hay que hacerla entonces Con algún pulverizador En este caso Fíjense cómo pulveriza esto La cuasia es muy amarga Entonces lo que hace Como dijimos Es Ataca el sistema digestivo De los pulgones Esto con una aplicación diaria De una sola vez Ya podemos Quedarnos tranquilos La cuasia es Muy pero muy efectiva Con los pulgones Muy efectiva Entonces en esta época Que ataca los rosales Sugiero hacerlo todos los días Este Al momento de regar Por ahí es mejor regar Entonces la parte del suelo Y dejar La parte aérea Húmeda Con este producto Otra cosa que utilizamos Bastante Acá en el vivero Es la sal ¿Para qué la sal? ¿Para ensalar la ensalada? Sí Para ensalar la ensalada Pero también para controlar Dos Este Dos compañeritos que tenemos acá Que nos acompañan desde siempre Que son Este Algunos caracoles Y babosas Caracoles y babosas Es algo que Este Acá en el vivero Por la característica De haber sido mucho tiempo Un terreno baldío Sin uso Este Se han instalado Entonces de a poquito Los vamos corriendo Con sal Y lo que hacemos Es lo siguiente Les voy a mostrar Cómo reaccionan Tanto las babosas Como los caracoles En la aplicación de sal Este Lo podemos aplicar directamente En las babosas O en los caracoles O también se puede aplicar Este Alrededor Por ejemplo De los canteros Por ejemplo Sin ir más lejos Con cuidado Si yo quiero controlar Este cantero De hortalizas Yo tengo más que por ahí Hacerle una barrera Muy pequeña Porque la sal No es bueno Que tampoco Se involuque Se incorpore Al suelo Pero si yo le hago Una barrera pequeña De sal A este cantero Y así sucesivamente Cristian Logramos que el caracol Cuando llegue acá Pega la vuelta Automáticamente Y mantenemos El cantero protegido Lo podemos hacer En el borde De un cantero Lo podemos hacer Alrededor de una planta Lo podemos ir haciendo Cada tanto Porque después Por supuesto Cuando uno riega O llueve Se va disolviendo Bueno acá Acá lo que vamos a mostrar Es como controlamos Los caracoles Fíjense Este detalle Este es un caracol En formación Como me aclara Muy bien acá Walter Si Que después Hacen La caparazón Nosotros lo controlamos Este Con sal Como les decía Fíjense Como reacciona Ante la sal Enseguida Con un poquito De sal Se contraen Y lo vamos Controlando así El caracol Pasa lo mismo Si uno Apenas toca La parte Interna Del caracol Es muy Pero muy Efectivo Es muy efectivo Para controlar Caracoles O babosas Y es muy Este Digamos Efectivo Para el ser humano De que no le hace No corremos ningún riesgo ¿No? Que si le ponemos Algún veneno O algo por el estilo